Música Buenos días a todos. Como comentaba Yanko, la presentación de hoy va a ser una presentación corta sobre un servicio que damos, lo tenéis ahí, se llama PoliRed. Es un servicio de edición y publicación de revistas digitales en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué vamos a ver hoy? Los contenidos. En principio vamos a hacer una pequeña introducción para entrar en contexto por qué hemos creado este servicio. Después vamos a explicar un poco en qué consiste. OJS vamos a presentar también por encima lo que es la plataforma sobre la que se ha montado PoliRed, que ya han mencionado los compañeros anteriormente, Alexis y Rosa. Rosa y Alexis, efectivamente. Y, finalmente, vamos a contar también un poco por encima cómo se ha implementado en la Universidad Politécnica de Madrid el servicio. En cuanto al contexto, ¿cómo se gestó PoliRed? Pues en los objetivos para el 2011, para el año pasado, teníamos varios. Entre ellos un punto que era el desarrollo del servicio de apoyo, de un servicio de apoyo a la investigación. Este tenía varios sus puntos y uno de ellos era el que tenéis ahí último, que es el que entronca con lo que estamos hablando hoy, es la edición digital de revistas, a través del servicio que se llamaría, finalmente, PoliRed. ¿Qué es PoliRed? Pues es una plataforma que se pone en funcionamiento en el 2011. Como decíamos, se implementa sobre OJS, que hablaremos después de él. OJS es Open Journal Systems. Y la gestionamos entre el Gabinete de Teleeducación, el GATE, y el Servicio de Biblioteca Universitaria, el SBU, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Para qué sirve? Pues es una herramienta para la publicación de revistas electrónicas, relacionadas editorialmente con la propia universidad, publicadas en acceso abierto, con algunas restricciones. También comentaba Alexi, en nuestro caso, se da que alguna revista sigue prefiriendo no poner en abierto hasta que no sale el siguiente número o el número anterior. Y, básicamente, ahí tenéis una captura de pantalla de lo que es la página principal, actual, del servicio PoliRed. Podéis acceder a él, está en PoliRed, también comentar, poliRed.upm.es, si queréis echar un vistazo. Y tenéis más ejemplos en esa URL. Supongo que después nos pasará desde Madroño lo que son las presentaciones. No hace falta que copiéis la dirección. ¿Cuáles son los objetivos de PoliRed? Pues, en principio, serían alojar de forma gratuita, y ponemos gratuita, entre comillas, porque todo servicio tiene un coste, aunque esté más o menos oculto, pero sí que lo es para el usuario final. También intenta preservar y potenciar la difusión, visibilidad e impacto de los artículos y contribuciones publicados en las revistas y que son resultado de la investigación desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid. Las revistas actuales que tenemos las podemos dividir en dos grandes bloques. La primera son las que han nacido con el propio PoliRed, se han desarrollado, es decir, creamos el servicio y, posteriormente, nacieron con él. Tenemos tres. Este es ARDIN, que es la revista de Arte, Diseño e Ingeniería de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, IAC, que sería la revista del Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones de la Escuela Universitaria de Telecomunicaciones, y Territorios en Formación, que es de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Estas serían las tres nacidas con la propia plataforma. Y tenemos otras cinco que existían previamente en papel. Cuadernos de notas urban, cuadernos de investigación urbanística, cuadernos de proyectos arquitectónicos y pastos. Las cuatro primeras, comentar que son todas de arquitectura, y la última es de la Escuela Técnica Superior de Montes. También tenemos como caso especial, que luego comentaremos, Relada, que es la revista de electrónica de ADA Madrid, que en principio ahora, si no recuerdo mal, no se actualiza, como caso especial. Como apoyo a la investigación, ¿qué hace PoliGred? Permite, en principio, el alojamiento y publicación en el servidor, digamos físicamente, de PoliGred, de los artículos de revista y de las revistas en sí. También realizamos un asesoramiento básico en el uso del software, que decíamos que era OJS. Solicitamos para la revista el ISSN electrónico. En el caso de las que ya lo tenían en papel, solicitamos un ISSN electrónico también. Asesoramos en cuanto a derechos de autor, mediante la firma de un acuerdo de edición. Y damos de alta a la revista en distintos buscadores, como Google, y proyectos nacionales e internacionales. Tenéis a Ciencias Recolectas como proyectos nacionales. Y el DOAG como proyecto internacional de interconexión de metadatos. Por ejemplo, esta sería la representación en DOAG de los cuadernos de proyectos arquitectónicos. Pasamos a OJS, la plataforma sobre la que se asienta PoliGred. OJS, como decíamos, es el acrónimo de Open Journal Systems. Es el software que permite la publicación de revistas electrónicas. Es software libre, se publica bajo licencia GPL. Es gratuito. También es importante porque nosotros decíamos que queríamos ofrecer este servicio de forma gratuita. Y desarrollado por PKP. Que PKP es un proyecto unitario entre varias universidades y bibliotecas. Que en principio fundaron en la Universidad de British Columbia. OJS se publica desde el 2001. Controla el flujo, permite el control del flujo editorial por completo, no solo el alojamiento. Es compatible con OAI. Es importante que tiene una comunidad de usuarios activa. Es multilingüe. Entre ellos está el castellano soportado, el catalán, creo que también el euskera. Y es un software muy extendido. Muy ampliamente utilizado. Esta representación, por ejemplo, ahí tenéis una gráfica de lo que es el uso de las revistas que utilizan OJS por trimestres. Desde el 2009 hasta mediados de este mismo año. Y si os fijáis, no sé si se verá bien desde atrás. Desde el primer cuarto del 2009, donde había menos de 4.000 revistas que lo utilizaran hasta actualmente. Bueno, los datos, como digo, son de mediados de este año. Hay exactamente unas 14.000 revistas. En tres años y medio ha habido un crecimiento exponencial de aproximadamente más de cuatro veces desde su inicio. Este es un gráfico también. Aquí tenéis un gráfico de la distribución del uso de las distintas revistas a nivel geográfico. Si veis, básicamente, se utiliza en tres zonas geográficas, que son América del norte y del sur, especialmente el sur, y en Europa. ¿Por qué elegimos OJS? Pues las razones principales fueron por el número de usuarios, que ya existía. Es una herramienta contrastada, porque tiene una comunidad, además, activa de usuarios. Esos usuarios se organizan en foros y dan su ayuda entre unos y otros. Es una herramienta, de nuevo, gratuita. Es compatible con protocolos de acceso abierto. Y, en nuestro caso concreto, ya la utilizaban en Relada, la revista electrónica del Proyecto de Madrid, en el GATE, que trabaja con nosotros en algunos proyectos de forma transversal. Y lo que conseguíamos era un ahorro también de recursos y utilizar una herramienta que ya conocíamos hasta cierto punto. Además, los requisitos técnicos y humanos son muy ajustados, son relativamente pequeños. Es una herramienta flexible y personalizable. Permite la gestión online completa del flujo de trabajo de las revistas. Permite indizar el contenido de los artículos. Como decíamos, también es software libre y soporta múltiples idiomas, como decíamos también el español. En concreto, en nuestro caso, en el idioma español, desde la versión 2.2 está realizada por completo al 100%. Es decir, el castellano está terminado. Y, desde la 2.3, el español se incluye como idioma en los ficheros de instalación. Os pongo también ahí un pequeño listado de otras alternativas similares a este software, por si en algún momento fuera, no voy a hablar de ellas, pero por si en algún momento fuera útil. En cuanto a la implementación en la Universidad Politécnica de Madrid. En los recursos técnicos que hemos tenido que utilizar, los requisitos que tiene el sistema, en principio, son el lenguaje de programación que utiliza PHP, que es un lenguaje de programación muy extendido. Tenemos la opción de utilizar MySQL o PostgreSQL como base de datos relacionales, como sistema de gestión de base de datos. Nosotros utilizamos el primero. Ahora mismo, propiedad de Oracle, por cierto. Como servidor web, tenemos la opción de los dos más extendidos, Apache y Microsoft Internet Information Server. Nosotros utilizamos el primero, en concreto. Y, como sistemas operativos, podemos utilizar, bueno, básicamente todos. Linux, BSD, Unis, Consolaris, Mac OS X o Windows. En nuestro caso, lo utilizamos GNU Linux con Debian. En cuanto a los recursos humanos, bueno, hay bastante flexibilidad, por así decirlo. Nosotros lo que empezamos haciendo es trabajando con dos informáticos del GATE. Ahora mismo solo sigue trabajando en ello uno a nivel de gestión y mantenimiento actual de la base de datos, copias de seguridad, etc. En la biblioteca también hemos trabajado, ahora mismo estamos, es al revés, el caso contrario. Empezó un bibliotecario, ahora mismo estamos dos en labores de mantenimiento. Y luego puede haber otro tipo de recursos, por ejemplo, la reutilización. Creo que también Alexis y Rosa lo comentaban antes. Lo que hacemos es utilizar la infraestructura ya creada y ya previa en la universidad. La aprovechamos, como pueden ser las redes, los servicios informáticos en general. Y luego lo que puede variar es el número de personas que se utiliza, dependiendo de si tenemos una edición retrospectiva de revistas. Nosotros la teníamos, como introdujimos artículos de revistas, números atrasados que ya estaban publicados en papel, tuvimos que dedicar recursos humanos precisamente a hacer esa edición retrospectiva. Y además va a depender, ahora veremos, el flujo de trabajo posible que nos permite un JS, podemos dedicar más o menos recursos humanos dependiendo de cómo se gestione cada revista. Este es el proceso que os comentaba. El proceso editorial, en principio, lo que estáis viendo es el proceso completo que permite OJS, que incluye desde la revisión por pares, la recepción de los artículos, la evaluación, todo el proceso completo de edición. En el que nosotros, al final, lo que básicamente hemos hecho es… No sé si se aprecia desde ahí atrás, pero si veis hay tres partes principales, que sería la primera columna sería el rol de autor. La segunda columna que tenéis aquí sería el rol de editor y la tercera sería el rol de gestor de cada una de las revistas. Nosotros, para simplificarlo, hemos unificado todos estos roles en una sola persona, en una misma persona o en un mismo usuario realmente del sistema. Sin embargo, sí que damos y ofrecemos la posibilidad a las revistas, a los departamentos, de que se gestionen las revistas como ellos quieran, tanto de forma unificada, una sola persona o dividiendo los roles. Tres etapas podemos distinguir en lo que es la implementación en la UPM de este servicio. En principio del año pasado, en 2011, se hizo la implementación y la puesta en marcha inicial y la edición retrospectiva de las revistas, que también está a caballo entre el 2011 y 2012. En el presente, digamos que nos hemos ido adaptando y acostumbrando al sistema y ha sido una etapa, digamos, de continuación. Ahora mismo, justamente estamos pasando a la última versión, estamos actualizando la última versión del software, trabajando de nuevo con el agente del GATE. Y todavía no nos hemos planteado, hasta que no pasemos la actualización, las acciones futuras posiblemente. Estamos pensando en tocar algo, lo que es el diseño visual de la aplicación. Y para recapitular, ya terminamos. Decíamos que PoliRed, como servicio, nace en el 2011. Lo hemos instalado sobre una herramienta que se llama OJS, para cumplir el objetivo del SBU, del Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM, de desarrollar el servicio de apoyo a la investigación, por medio de la edición digital de revistas electrónicas. Si queréis también investigar un poco al respecto, aunque ya sé que algunos, vamos, bastante de vosotros sí que las conocéis, ahí tenéis algunos recursos interesantes al respecto. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Aplausos.